En el corazón del continente americano, privilegiado por su ubicación geográfica, encontrarás un país repleto de energía. El Salvador. Energía que no solo impulsa las máquinas, que activan una economía emergente, sino también a nuestra gente altamente productiva. Contamos con estabilidad jurídica, una apuesta firme por el desarrollo educativo, una infraestructura moderna y costos altamente competitivos. El gobierno de El Salvador está comprometido con la promoción y el desarrollo del país. Mantienen una economía abierta, estable y dolarizada que promueve la inversión y los negocios, a través de diversas ventajas que te ayudarán a establecerte y a operar en nuestro país. Hemos fortalecido nuestros vínculos comerciales con el exterior, a través de acuerdos internacionales que nos permiten acceso preferencial a diversos mercados. El Salvador es el único país de la región que cuenta con un clúster textil sintético, verticalmente integrado. Su poder de producción nos convierte en uno de los proveedores más importantes de Estados Unidos. Es una verdadera exhibición de ingeniería, tecnología y logística, que además está dirigida por la gente más trabajadora, capaz y comprometida de Centroamérica. Las empresas en el país lo confirman. Nuestro sector aeronáutico ha sido certificado con los mejores estándares de calidad a nivel mundial. Contamos con más de tres décadas de experiencias exitosas, un crecimiento anual constante, ubicación geográfica estratégica y una fuerza laboral altamente calificada. Todo esto nos convierte en uno de los países que ofrece a sus inversionistas una rentabilidad excepcional. El país posee un sector de industria manufacturera plenamente desarrollado, con plantas de producción para la elaboración de partes automotrices, dispositivos médicos, farmacéutica, componentes electrónicos, calzado y plásticos. Contamos con 17 zonas francas, conectadas a nuestros principales puertos y aeropuertos, con una alta capacidad industrial, bajos costos de operación y apertura comercial que concede acceso preferencial a un público de escala mundial. El Salvador, le da la bienvenida a nuestros visitantes, con un clima tropical durante todo el año, paisajes verdes, majestuosos volcanes, ríos termales y costas soleadas. Contamos con una infraestructura aeroportuaria moderna, que nos convierte en uno de los más fuertes de la región, recibiendo millones de pasajeros cada año. Gracias a su riqueza natural, modernos sistemas de carreteras y cortas distancias, el sector turismo ofrece oportunidades de inversión en playa, mundo maya, negocios y turismo médico. Gracias a nuestro clima cálido y fértiles tierras, El Salvador disfruta de opciones para invertir en la producción y exportación de plantas ornamentales, frutos y otra gran diversidad de cultivos. Nuestro buen clima también juega un papel importante en la industria acuícola, porque permite la producción a lo largo de todo el año. El país goza de una rica tradición en el cultivo y procesamiento del café y produce de los mejores cafés a nivel mundial. Somos líderes regionales en la producción y exportación de alimentos y bebidas procesadas. Poseemos un récord comprobado en la atracción de inversiones en este rubro. Contamos con industrias complementarias en áreas como envases y empates, que facilitan las exportaciones a mercados desarrollados. El Salvador se ha visto convertido en una potencia regional, en servicios empresariales a distancia, donde ha visto un crecimiento de dos dígitos en los últimos años. Es el país con el retorno por inversión más alto de la región, debido a su cultura orientada al servicio al cliente, ética de trabajo, rápida curva de aprendizaje, afinidad cultural con grandes mercados y acento neutro en español e inglés. En el corazón de la economía salvadoreña se desarrolla una fuerza que impulsa el mercado en constante evolución, el sector energético. Ofrecemos un sólido marco legal y regulatorio que respalda las inversiones en el sector. Creemos en la energía limpia y renovable y apostamos por la diversidad de nuestra matriz energética. Seremos el primer país de Centroamérica que incluirá el gas natural líquido, una fuente de energía limpia. Contamos con energía hidroeléctrica, geotérmica, solar y de biomasa. Esto es El Salvador, un centro económico para la región. Somos un país de gente cálida, con un afán insaciable de superación y la búsqueda constante de la felicidad y el entendimiento. Somos un país con grandes capacidades, apasionado por seguir creciendo y aprendiendo de las experiencias. Nunca paramos de empujar, de lograr. Somos un país ascendente, listo para compartir nuestro potencial con el mundo. Y de esto se trata El Salvador. El Salvador es el mejor lugar donde pueden invertir, el mejor de todos.